Yo creo que ya en estos días, la semana que entra, ya tenemos un diagnóstico general para de ahí poder determinar las medidas, ya menos más certeras, para que ya se ataque este problema y ya terminar con el plan semi-masivo. Creo que, bueno, el señor Ortega tiene toda la capacidad, está comprometido en el sector empresarial, entonces tenemos que hacer buen trabajo y creo que va a sacar el trabajo el plan de movilidad muy bien. ¿Ustedes solicitarían algún análisis de dinero, de todo lo que se ha invertido a lo largo de todos estos años? Porque coincide que precisamente cuando haya elecciones se reanudan las actividades, como si por ahí hubiera o podría haber desviación de recursos hacia elecciones. Bueno, no creemos que haya desviado recursos por cuestión de las elecciones. Simplemente ahorita el plan de movilidad es algo que estamos, todo el sector empresariado y la ciudadanía, lo estamos exigiendo ya de varios años. En el diagnóstico precisamente que le van a dar a la señora Ortega, cuando va a venir todo lo que se le ha invertido, y una vez que lo tenga se va a reunir con todas las cámaras empresariales para darnos el resultado, ese diagnóstico, las inversiones, y de ahí podría tomar una determinación exactamente si hubo desvíos o no hubo desvíos, pero hasta que tengamos un diagnóstico ya poder tomar la determinación.